Y es que con tu amor te harías feliz, oh nene, mi dulce piel. Tontería, tontería, yo ya soñé que tú eras mío. Tontería, que te besaba todo el día. Tontería. Y es que con tu amor, mi corazón y yo, si tú me amas, sanaría mi amor. Tontería, tontería. ¡Arriba para la cara! ¡Viva México! ¡Viva el rock! ¡Mucha ropa! Si tú me quieres todavía, tontería. Lloraría noche y día, de alegría. Es que con tu amor, mi corazón y yo, si tú me amas, sanaría mi amor. Tontería. 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 Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí en Guadalajara Ya llevo tres días Y no me la he hecho más que pasar De pelos, mano ¡Qué bien se la pasa a una aquí! De verdad que sí Y ahora les voy a presentar una canción De mi nuevo LP Una canción Ave María Eso es para ustedes Y para todos los que creemos En el Ave María Porque hay que creer En María siempre para que nos vaya Muy bien ¡Qué fácil se nos hizo Amarnos a escondida Comprar un paraíso En el último piso Frente a donde vivía Un amor sin permiso Dos llamas encendidas Y nació un compromiso En el último piso Cuando aún me quería Ave María Hoy estoy sola Con mi conciencia Ave María Con mi pecado Y mi penitencia Después de sin hábito Mi jinete sin vida Y yo me martirizo Cuando el aire reviso Y solo encuentro herida Con mi amor sin permiso Un amor sin permiso En mis manos encendidas Un amor en permiso En el último piso Se paró nuestras vidas Ave María Dios me perdone Si aún te quiero Ave María Quiero del cielo ser un cero Ave María Sé que tus cuerpos se juntan de nuevo Ave María Al lanzarme al vacío Señor Yo no me atrevo Padre María Con tu abandono Ni lloro Ni lloro Ni me quejo Ave María Y el piso entero A los dos Les dejo Ave María Hoy estoy sola Con mi conciencia Ave María Con mi pecado Y mi penitencia Ave María Always Ave María Ave María Ave María Padre María Hoy estoy sola con mi inconsciencia Padre María Los adoro y los amo Gracias, gracias Guadalajara Y nos vamos a ver muy pronto aquí en Guadalajara ¡Gracias!